7.33 en esta jornada jueves casi fin de semana los recibimos preparados después de un día donde se vivió el calor también precipitaciones granizo en algunos sectores es bien importante que siga saliendo listo de casa sobre todo con lo que sucede durante estas siguientes 24 48 horas factores comunes durante esta época del año generando precipitaciones ondas tropicales ingresa la humedad para puntos del centro oriente también occidente noroeste del país desde el golfo de méxico y también desde el pacífico así que esto continúa para las siguientes horas a tenerlo en consideración tenemos 16 grados como promedio para esta noche 19 en este momento pero todavía se espera llegue el descenso en la temperatura la lluvia es de manera ocasional todavía durante esta noche y así le damos ya la bienvenida a este viernes 14 grados tempranito mayormente nublado 60% de probabilidad de lluvia durante la tarde con 23 grados como máxima ya lo sabe este porcentaje es importante todavía 60 hasta 40% predominando de manera vespertina porque hablamos de territorialidad en algunos sectores lluvia fuerte en lapsos puede ser corta pero sí importante el resto del fin de semana 50% 22 hasta 24 grados van aumentando las temperaturas y el descenso en el porcentaje de la lluvia está en un 30% puntos como ecatepec 14 con 25 grados mayormente nublado Tlalnepantlal Neucalpan también de 13 hasta 24 grados Texcoco 13 con 23, precipitaciones relevantes a lo largo del fin de semana pero como ya le comentaba va disminuyendo Toluca también de 10 hasta 19 grados en este viernes 60% de probabilidad de lluvia Chubascos hasta en un 60% Hay que tenerlo en mente, ya lo sabe, conduzca con cuidado, tómese su tiempo, esté muy atento, sobre todo con avisos de las autoridades. Hay que mantener la vía pública limpia para evitar encharcamientos e inundaciones. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna llena hasta este sábado. Última fase lunar de este mes de julio. Le damos ya la bienvenida a una luna menguante. Importante también destacar que la lluvia que se llevó a cabo hace unos momentos persiste. Así que no baje la guardia. Tenemos en algunas alcaldías, ya se activó desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, está alerta amarilla, Azcapotzalco, la Gustavo Madero también, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac. Bueno, aquí tenemos la imagen para que tomen en cuenta también las recomendaciones. Cargar con paraguas, como ya le decíamos, no verter grasa ni basura al drenaje y bueno, mantener la ciudad limpia y tomar su tiempo. Hasta aquí la información. Pase excelente jueves. Los veo el día de mañana con mucho más aquí en Telediario. ¡Gracias!